Bueno, presentes, estamos de vuelta en Marticraft, episodio 65 de 100, y vamos a continuar en el episodio anterior. Voy a hacer unas cosas con el hierro porque me faltan bastantes, ya aprovecho y os comento las cositas. En el episodio anterior yo creía que estábamos cerca de donde los aldeanos, pero me he chocado con la realidad y he visto que no es así. Después de andar investigando y tal, y cosas, y mirando en el mapa y cosas por el cielo, he encontrado que estamos bastante, pero bastante lejos de la zona de... de aldeanos, vaya. Voy a recoger el hierro que he dejado aquí, yo de paso, lo lleva bastante, voy a poner esto aquí. Tenemos que hacernos la armadura totalmente nueva porque está hecha polvico ya. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría? Voy a hacerme tres espadas. ¿Cuatro mejor? Cuatro hachas. Y dos picos. Bueno, pues la madre me ha dado justo. Calculate it. Esto es básicamente para tener el inventario con bastantes reservas. Me sobra un... ¿Cómo es? Un hacha ahora. ¿Qué me hago cuenta? Me sobran dos. Bueno, estas dos creo que las podemos fusionar haciendo esto. Sale un hacha nuevecita. Y esta la voy a guardar aquí porque si no luego se me olvidan. A ver, espérate. Voy a renovar toda mi armadura. Pues eso, que estamos bastante lejos de donde los aldeanos. Y es lo que tenemos que hacer ahora mismo, ir ahí. Hacer todo el camino. Y como nos falta bastante, pues vamos a coger bastante roca y bastantes cosas. Porque por ahora... Tal. Nos falta mucho. Tengo dos tijeras también. Como algunas están como a puntico de acabarse. Pues la renuevo y hago eso. Y ya está. Esto todo fuera también. Vamos a coger bastante roca. Que es con lo que estoy haciendo el camino prácticamente entero ahora. Y vamos allá. Espérate. Con el programa que he visto. Que me falta mucho. Es un programa externo a Minecraft, ¿vale? Totalmente. Te enseña un mapa superficial de la zona. Y... Hasta donde yo he descubierto los aldeanos y todo eso, pues... Tal. Tengo burn. ¡Wow! Llego bastante lejos por ahora las... Espérate que quiero mover un poco el mapa. O sea, todavía falta bastante, bastante. Creo que el triple de lo que hemos hecho de camino. Más o menos, sí, el triple. Igual más. Porque yo como camino he hecho... Espérate. Luego voy a ver dónde termina. Yo como... Sí. El camino que hemos hecho con vías... Llega hasta un poquito antes de terminar. Termina el desierto. Entonces, no le hará falta unas cuatro veces lo que hemos hecho. Sí. Más o menos, sí. ¡Ay, Dios! Tanto hierro. Tanto... No tenemos oro. Necesito llegar donde los aldeanos para tener oro. Porque con intercambios se consiguen más fácil. Yo pensando, estamos cerca. Y me puse a buscar por ahí como un loco y no encontraba nada. Y no, es que estamos bastante lejos. Es que estamos... Este mapa tiene escasez de aldeanos para lo bestia, ¿eh? Es muy bestia la escasez de aldeanos. Vale. Ahora a correr. La subida de esta, que tiene que ser su tope hardcore cuando termine la subida de esta. Porque sale justo encima del lago, ¿sabes? Tiene que quedar súper... Y no sé ni cómo llegamos hasta donde los aldeanos. Creo que fue un día que cogí el caballo. Dije, vamos a encontrar aldeanos. Y fui ahí. Y hasta ahí llegamos ese día. No hacía falta ni la subida esa que hice, ¿sabes? Pero bueno. Queda bien. Es buenico. ¿Y qué tal? No sé qué decir. Estamos caminando por una hueva. Es bastante larga. Lo que necesito ahora mismo es llegar hasta los aldeanos. Y una vez habiendo llegado, hacer intercambios de oro y seguir con las vagonetas. Y cuando se me acaben las vagonetas, pues conseguir más hierro para hacer más vagonetas. Y así, pues, unas cuatro o cinco veces. Qué bonito, ¿eh? Queda guay que esto vaya por el cielo en verdad. Lo raro es que no está iluminado. Luego, cuando lo tenga que iluminar. Voy a montarme una cosa bastante guapa para iluminarlo. Vale. Ahora voy a quitarme esto de aquí. Tenemos bastante roca. Luego hay que tener un teclado mecánico. Chicos. Bueno, si hacéis esto con los de membrana sabréis lo que he sufrido yo durante varios años, en verdad. Pero muchos, ¿eh? Y no lo digo en broma. Tener un teclado mecánico han sido las mejores cosas de mi vida para jugar a videojuegos. No sé. En plan, la cuarta cosa. Literal, ¿eh? La cuarta cosa que mejor me ha venido para jugar a videojuegos. Incluyendo videojuegos. ¿Sabes? Ojalá tener más teclados mecánicos en plan para cambiar. En plan, uso uno o dos semanas, me aburro y me enchufo otro, ¿sabes? Igual con los ratones. Que me mandaran ratones de empresas. Yo qué sé. El Razer, mándame ratones. Yo te patrocino. Yo te hago unboxings. Creo que tengo un unboxing de Razer, además. Yo te hago unboxings y videos guapos. Sí, sí, sí. Tú tranquilo, señor Razer. Además, el señor de Razer, es un señor bastante, o sea, coreano creo, no sé. Se mudó a trabajar en una empresa bastante rica, ¿vale? Bastante, bastante rica. Pero le gustaban mucho los videojuegos, esas cosas. Y decidió mudarse a Estados Unidos para dedicarse a hacer periféricos. Gamers. Está bastante bien, en verdad. Esto es lo que sé sobre el señor de Razer, ¿eh? Luego también sé que los auriculares no los hacen ellos, que hay otra marca china que tiene unos auriculares exactamente iguales a los de Razer. Que los tencalados también, los switchers y todo, se lo compran a marcas chinas, o sea, es muy bestia. Se lo compran a marcas chinas que a lo mejor venden unos auriculares a 15 pavos y ellos lo venden a 100. Por la marca. Igual que hacen los de Apple, estamos tranquilos, ¿sabes? Apple, Samsung y todas las marcas hacen lo mismo. Sus periféricos no valen lo mismo. No es como... Es Sony que perdía dinero por PlayStation que hacía, ¿sabes? Sony literalmente perdía dinero, las vendía tan baratas cuando salieron la versión FAT, que estaba perdiendo dinero por consola. Y literal, y perdieron un montón de dinero hasta que salió la Slim esa. Que entonces, si ganaban algo de dinero por consola, estaban perdiendo dinero. Con la venta, luego... ¡Ay! Bien. Luego cuando... Por ejemplo, vendía con juegos, o sea, supongo que sería positivo el... Bueno, ya ha muerto. Por puto. Sería positivo. En plan, ganarían. No estarían solo perdiendo dinero ahí en una cueva. Me interesa bastante entrar. Quiero decir, ahora además que voy a tener que coger bastante hierro. Me interesa bastante estas cuevitas. Parcure. Bien. Ahora me caigo otra vez. Ya tenemos medio bloque de distancia. De aquí a medio bloque podemos estar encima. No sé si es buena idea estar aquí por la noche, por los arqueros y tal. En plan, un golpe que me den me caigo. Tengo casi 30 niveles. Picando carbón. En plan, me meto en la mina esa que hemos visto antes y me pongo a picar carbón. Subiría nivel 30 y podría ser encantamientos de nivel 30. Molaría que, en plan, ver los vídeos, ¿sabes? No, no ver los vídeos, espérate. En plan, saber cuánto he hecho lo de... Cuántos bloques he picado a lo largo de mi estancia en Minecraft. En plan, que hubiese una aplicación que los contara, ¿sabes? No solo en este ordenador, en plan, toda mi vida. En plan, las consolas y tal. Sería un número súper absurdo. Y de cada puto mineral. A lo mejor de... Solo de diamante, ¿vale? Que es lo más difícil de encontrar. Un millón de diamantes. Mínimo. Exigísimo, además. Cuando patacemos el pantano, voy a mirar el minimap otra vez. Y os voy a decir por dónde es de... Como que se para él, o sea, no hace falta que lo pare yo. El juego mismo te para cuando estás cerca. Mucho más rápido, entonces. Entonces, ¿cómo es que yo antes me caía, tío? ¿Cómo es que me acabo de caer? Mira qué rápido ahora. Madre mía, Willy. Compañeros, si escribieras esto, tío. ¿Cómo evolucionan los tiempos en Minecraft? Yo aquí con las ruedecitas, ¿sabes? O sea, eso, cuando pasemos el pantano, miro el minimapa. Y os digo cuánto nos queda, más o menos. De camino. O sea, lo actualizo o algo, no sé. No, para actualizarlo tengo que cerrar el juego. Bueno, como estamos muy arriba de su nivel. Creo que podemos seguir. No, nos miran. A ver, espérate. ¿He dejado las flechas, tío? He dejado las flechas. Es que soy un genio. Bueno, yo voy a seguir hasta que me caiga. Madre mía. Vas a ver si me caigo, cabrón. ¿Qué te vas a llevar? Además, él está como calculando, ¿sabes? No sé, ¿yo qué sé es? Es un elfo. ¿Ustedes eran elfos estos? ¿Te imaginas? Estamos en Mordor ahora. Es la segunda parte de Shadow of Mordor, en Minecraft. Sería súper bestia, ¿eh? De verdad, estaría muy guapo. A mí me gustaría un montón. Venga. Buah, casi me caigo. Aquí, en mi mundo. Espérate, voy a mirar una cosa. El pantano. O sea, si llegara a cruzar el pantano entero. Que puede ser que lo cruce hoy, puede ser que no. Yo qué sé. Depende de la fuerza que tengamos. Podríamos llegar. O sea, podríamos llegar hoy. ¿Vale? En plan, en una vuelta a casa, podríamos llegar hoy. No sé si en mínima se actualiza. Cuando yo cada bloque que pongo o algo por el estilo. Voy a intentar controlarlo porque... No sé. No sé si tengo que cerrar el juego para que se actualice. Creo que sí. ¡Ah, hay un cerdito! ¿Eso son calabazas? O sandías. Son calabazas, ¿no? O sea, si tienen la carita, sí son calabazas. O sea, de por sí que tendría que haber slimes que vendrían súper bien para conseguir... Pistones pegajosos y poder hacer más cosas, ¿sabes? Tendría que hacer como una base aquí. Una base en el desierto y cosas por el estilo. Por ahora los aldeanos estos están bastante cerca. O sea, nos quedaría... Bien. Si quieres un listo. Si es que me muero. Venga. ¿Quién más? Si es que me muero. Si es que me muero aquí. Hago un agujero así abajo y me paso la noche en el agujero. Sería muy típico de mí, ¿eh? Tengo antorchas, puedo hacer algo. Si tengo antorchas y consigo acercarme hasta esa pared, puedo hacer algo. Voy a sobrevivir un ratito. Bueno, voy a pasarme la noche picando esto, ¿vale? A ver si subimos a nivel 30. Algunos tiran que es un poco peligroso. Podría llamarme atrevido. Los ruidos estos son los cerdos, ¿eh? No son esqueletos, ni nada. Puedes llamarme atrevido si queréis, ¿eh? Aquí. Picando carbón por la noche. Que ser un malote, ¿eh? En verdad... En verdad poca broma, ¿eh? Picar hierro por la noche. Picar en general por la noche. Bastante bestia, ¿eh? Hay gente por ahí muriéndose mientras ve esto. Hay gente ahí, Vegetta dándole un infarto. Willyrex viene por detrás y dice ahí Vegetta. Madre mía, Willy resucita. Yo qué sé. Cosas por el estilo. Poca broma, ¿eh? Con esto. Voy a picar todo el hierro, venga. Ya que no hay aquí esqueletos ni mierdas. Estoy todo loco. Madre mía, mi locura. Madre mía. Ahora voy a picar el hierro este, aunque se había hecho de día. Yo pico cosas. Espérate. Quiero comprobar... Vale. ¿Cuántos FPS me iba el juego? Yo creo que se me ha reintestado. Un momentito. Me da una embolia cerebral. Un coágulo de sangre se me ha quedado en el cerebro. Y me he muerto. Durante un segundo. Voy a intentar subir sin romper la estética tan bonita que tiene. En plan... Creo que vamos a tener que volver bastante para hacer eso, pero bueno. Tampoco me importa. Es Minecraft. ¿Qué voy a perder? ¿Qué voy a perder, no? ¿Tiempo? Ya perdí eso cuando le pagué 10 euros anoche para comprar el juego. ¿Qué es el tiempo para alguien que juega a Minecraft? O sea, es que está muy bonito. No quiero romperle... Lo voy a tener que hacerlo así. De escalera, ¿sabes? Ya está. Vamos a... Sustituir estos. O sea, estos de aquí no hace falta. No sé ni para qué los tengo. O sea, los vamos a tirar, pero bueno. Vaya, la manzana también. Y esto, pues, también. Y arcos que hemos conseguido, por el caso, los guardamos, a ver. Madre, ya tengo 64 de hierro, si es que soy aquí un turban, un mago de esto que llamamos Minecraft. Creo que no vamos a llegar, ¿eh? O sea, espérate. Con mucha suerte, en plan, una suerte bastante bestia y llegamos. Bueno, ni tanto, ¿eh? A ver. Tenemos que cruzar el... ¿El este? El lago o lo que sea, el pantano. Y cuando lleguemos... ¡Bien! Si es que me he caído dos veces, tío. Uf, qué estrés de persona. Son la... Estos no hacen nada por el día. Son amigas. Son la puta. ¿Está vivo? ¿Me has dado por culo? Tú me has dado la noche, ¿eh? A la puta. ¡Me mata! ¡Dios mío! No me jodas. No, no. No. Me voy a quedar sin comida. O sea, todo ese puto camino me voy a quedar sin comida. No me jodas. Es que no he visto mi vida, tío. No he visto que tenía tan poca vida. No sé si tengo algo de carne hecha o algo por el estilo. Yo qué sé. Lo que sea. Necesito comida para llegar hasta ahí. No voy a llegar sin comida. Si es que no tengo nada de comida. Las manzanas esas de mierda, tío. O sea, el pan, carne cruda, manzanas, tenía por aquí. Creo que con esto ya llego. Joder. Que me haya matado estando ahí. Es que me cago en la puta, tío. No sé. Es por coger el caballo. Aunque se pierde el caballo. Aunque se pierde. Tengo otra vagoneta. Ay, Dios mío. ¿Morir ahí? Ah, qué rabia. Bien. Capaz de que me exploten las vagonetas, eh. Si es que... Una caminata larga tenemos, eh. Bastante, bastante, bastante larga. Bastante jodida. Sin nada. Porque lo llevaba todo encima, ¿sabes? Un arquero de mierda me ha notado. Yo qué sé, tío. Qué puta rabia, en serio. Voy a recoger las vagonetas, ya de paso. O sea, haber sobrevivido la noche, ¿vale? Porque he sobrevivido la noche. Y luego llegar a un punto así y morir. O sea, después de sobrevivir la noche. Que era donde, supuestamente, si muero, muero en la noche. No me jodas. Bueno. Pues a ver si al menos recupero todo. Yo qué sé, tío. No te rayes, tronco. Gratis recto plana. Es que es mucha caminata. Está lejísimo de esto. Está súper lejos. Bien, ahí sí que se han bajado los vpc, ¿eh? Yo lo he visto. Tú lo has visto. Everyone ex know it. Está muy lejos, tío. No me jodas. Y no sé si sin armadura puedo subir a la caída. O sea, a no ser que me caiga el agua. Creo que no puedo subir a la caída sin armadura. No me jodas. Vale, hasta aquí es hasta donde habíamos llegado en el episodio anterior. A ver cuánto hemos hecho hoy. Que yo al menos quería ver, ¿sabes? A los aldeanos. Voy a comer. Un descanso. Las manzanas de oro dan bastante. O sea, que hasta que se me gaste todo lo de correr. No, no las voy a tomar. Vale, ya en el pantano. Bien. Bueno, ya en el pantano. No, 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 ya en el pantano. O sea, de camino no nos queda tanto Quiero decir, con lo que hemos hecho hoy Venga, me caigo ahora Con los cojones Con lo que hemos hecho hoy Teniendo en cuenta, ¿sabes? Lo que hemos hecho hoy Podría llegar a donde tengo que llegar Pero después de Esa muerte tan tonda Caerme e inventar a un esqueleto Y morirme, ¿sabes? ¿A que me muero otra vez? Capaz Ya está muerto Venga, tío A tu casa Venga, muérete Vale, ahora encontrar Todo lo que se me ha caído ¿Sabes? Aquí está Que no me dejé nada Porque las cosas se van Tío, no sé ¿Cuántos niveles de experiencia, sabes? Casi 30 tenía Diosito Me faltan los pantalones Cariño ¿Dónde están mis pantalones? Otro pico aquí Bueno, ya que he encontrado hierro aquí Me cago en la puta Que no se diga, ¿no? Es que ahora Hasta ordenarlo me da miedo Sabes ¡Vámonos! He perdido la ¿Dónde coño era, tío? Si es que se tiene que ver Ahí está Uff Yo voy a ir yendo para casa Aparte que tiene que terminar el episodio Ya, ¿sabes? Yo tengo que ir para casa Joder Puto cerdo de mierda No se puede poner en un sitio que dé más por culo Hay que volver a casa O sea, hemos recogido 7 niveles de experiencia, tío Qué puta pena ¿Sabes? Casi tenía 30 para hacer encantamiento El encantamiento tocho, ¿eh? Bueno Bueno, personal Lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Yo voy a ir a la única casa Y voy a arreglar todo esto Y en el episodio siguiente seguimos Y lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Chicos, espero que os haya gustado Como el tío de siempre Suscribiros en el style Dale un me gusta si os ha gustado No me gusta si no os ha gustado Y nos vemos En mi siguiente vídeo